Y después, cuando tengas Spotify, te configuro la pista B o B de Twitch y todo eso, para que vos puedas escuchar música con copy. Vale. Y después se borre cuando se suba el directo. Perfecto. Vale, pues nada, voy para adentro. Ya está iniciado el directo. No, qué bien que se te escucha ahora. Ahora sí, ¿no? Más clara, más limpia, sí, los filtros hacen magia. Es que esto es lo que yo te venía diciendo, Pater, hay que ponerte los filtros del micrófono. Pater, hay que ponerte los filtros del micrófono. No entiendo por qué en el pick-up... ¿Me escuchaste al... al... al speech chat? Sí. Perfecto. Eso es lo que yo te puse mal, discúlpame. Nada, tranquilo. Nada, nada, te quemamos ahora. Sí. Vale, promo SFS. Eh, darme dos minutos, me voy a hacer un cigarro y vengo. Y yo voy a mear. Ahora vengo. Ay. Ay. Ertito 1985. Welcome to my channel. Escúlpame. Tame que ver. Importante. No. Gracias. Gracias. Bueno. Apaga la luz ahora. A ver. Dale, yo ahora voy para allá. A estos señores los vamos a mover o los desconectamos del canal. Mover a modo de descanso. Mover a modo de descanso. Vayan cargando combustible, así no paramos cuando hacemos la ruta. Sí, buena idea. Draxnat. Welcome to my channel. Juanca 151. Welcome to my channel. 01 ella. Welcome to my channel. So, it'll be inssä. Bye. 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 ¿Está aquí? ¿Está aquí? A ver ¿Está aquí? ¿Está aquí en el Discord? Sí Vale, ya estoy aquí en Valencia Bueno, espérate, voy a ir al taller Tengo el camión Tengo el camión Tengo el camión Tengo el camión Bueno, espérate, voy a ir al taller Tengo el camión Tengo el camión Tengo el camión Yo no sé si me echo, yo creo que no ¿Eh? ¿Eh? Ah, espérate Espérate, espérate ¿Quién? No, que estaba mirando que no estoy en promo normal Estoy en el arcade Vale, espera ¿Sabes lo que nos ha faltado, Fabi? ¿Qué cosas? Eh, lo del chat ¿Sabes a lo que me refiero, no? ¿Cómo es lo del chat? Sí, que salga lo que escribe la gente, que salga ahí en la pantalla ¿En la pantalla? En la pantalla Yo tengo uno, si querés Que es el chat de burbujas que yo uso Que es hermoso, es re lindo Sí, algo divertido, sí Ah, eso depende de vos, depende de tu canal, como vos lo quieras Yo lo quiero el mío como medio divertido, kawaii, así, medio monas chinas, pero... Sí, claro Algo así Que llame la atención Me gustan las monas chinas Welcome to my channel Y sobre todo las lolis Por lo menos a mí No, después van a comer, chao Ustedes comen después Ustedes tienen su hora ¿Qué hora? Esa cámara, Pater La tenemos que ubicar bien, eh Sí, sí, no Tengo que buscarle Tengo que buscarle un punto más Sí, tiene que estar más abajo, no más arriba Para que se me vea la cara y todo eso, no? Sí Más abajo A ver, ahora la muevo O sea La cámara tiene que bajar por si es que la tenés puesta en un sitio que está muy alto La tengo en la pantalla del ordenador, en la esquina del ordenador de la pantalla Que ahora mismo... Lo sé porque te digo, mi problema es ese también Mi cámara está arriba del monitor y no se ve el volante Yo lo iré modificando Ahora si mi viejo me hace... Esa después O sea, el micro al final me salía por la webcam, ¿no? Sí Todo por la webcam Vale Vale, era para quitar el frontal O sea, el del trasero O sea, es por... Unos ay ya estoy se me ha escuchado vale vale voy a mirar a ver que cargamos vale vale, buenas el 7G si, si un momento y voy a mirar acá vamos a cargar aquí en Valencia pero voy a mirar una granja si, si, si si, de granja vamos a hacer aquí en Valencia si, enganchar si, enganchar todos enganchar todos la ganadera si mira, vamos a cambiar vamos a cambiar la ciudad de origen y vamos a salir desde Algeciras vale, porque el tour el tour de las granjas como lo tengo aquí apuntado Fabi vamos a hacer unas cuantas rutas de estas o sea, salimos todos desde Algeciras con la ganadera yo creo que en este perfil no sé si la tengo comprada pero si no la tengo comprada si puedo pintarla ah, mira, sí que la tengo del color de la empresa no se puede pintar yo la llevo negra y gris sí, a ver espérate usar, no ajustar ah, vale sí, no, yo también lo tengo color metalizado personalizado a ver rojo blanco no, porque se convierte ah, sí, espérate rojo ahora aquí le pongo blanco uy, no este ah, vale red no, así sí ah, vale sí pero no se puede pero no lo puedo pintar pero no lo puedo pintar sí 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 rojo como no rojo blanco blanco ¿no? rojo a ver sí queda como difuminado sí sí ah, blanco rojo vale blanco rojo blanco vale, ahora sí vale, ahora sí no no hay, perdón bueno vale usar y salimos desde Algeciras y os vais todos a la empresa de eh 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 espérate ahora os digo Algeciras abajo del todo Algeciras sí y os vais a la empresa de Cesta y ahora mismo hago la carga y la copiáis pues bueno señores del directo cuatro espectadores como estáis viendo hemos hecho un pequeño cambio al canal gracias a al moderador de la comunidad de logística española el señor Fabi donde podéis también si queréis podéis seguirle en su canal Fabi Fabi LP eso perdón Fabi LP casi me mata S7G vale cargamos en Super Cesta voy a crear la carga voy a crear la carga Algeciras with a bot sed 4 viewers más 4 reloj despertador 21 m18s vale 13 pensar fe 14 2 es iec 6 2 Az 20 21 por 10 Gracias. 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 Turbaco. Welcome to my channel. Turbaco. Sed. ¿Qué pasa, patercillo? Yiii, Turbopa, aquí estamos. Estoy buscando una granja para hacer ruta, para descargar cerdos. A ver, ¿dónde hay una granja por aquí, tía? Por Francia. Échame una manilla, Turbopa. ¿Dónde puede haber una granja por aquí? ¿Cómo? Arse. Turbaco. Sed. El cu, dime. ¿Dónde? Turbaco. Sed. Estaba en la cocina. No, que estoy buscando una granja Turbo para descargar por aquí por Francia, que llevamos cerdos. Tres. Estaba en la cocina de la Ciudad de Madrid. ¿A ver que estamos acá? Estaba en la cocina de la Ciudad de Madrid. Esayn, un especialista de la Ciudad de Madrid. Mejor de la Ciudad de Madrid. Pero la Ciudad de Madrid es un equipo de las arquitecturas y una ciudad, que estánkey. Hubo que la ciudad te se conecta el centro? Mejor de la ciudad de Madrid. ¿Para que la ciudad? en francia se llaman no sé qué pasturajes nada pues como no encuentro ninguna granja iremos a cualquier sitio y ya está turbo no no si engancharla la vamos a enganchar aquí en Algeciras pero estoy buscando a ver si alguna ciudad que tenga alguna granja por aquí por francia pero ahora mismo no encuentro no encuentro ninguna en Lisbúrgo París demanda se en Lisbúrgo en Lisbúrgo yo no tengo aquí canais deporta en Lisbúrgo París si vale pues pues nada donde sea ya está a cualquier sitio el que el que Fabi a ver en el google en el google hay página web donde te dicen que la empresa del eurotruck donde están y todo eso turbaco acabo de ver la fábrica peyote porque el turque en antes a ver espérate Toulouse Narbonne espérate donde estaban antes tío Bordeaux Marsella Niza en Nantes aquí lo tengo en Nantes ahora te digo como se llama a la derecha de Nantes en D7 en la D en la D763 si vale la tengo si vale ya la veo si si eso no es no pero da igual no pero eso es jardín eso es de jardinería da igual da igual vamos a cualquier lado ya está hubiera molado así algo de granja pero bueno llevamos cerdos a cualquier lado ya está vale pues mira vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir por nada vamos a Lyon mismo vamos a ir vale Montpellier no a Lyon ah pues que se habrá se habrá movió la ahora la pongo bien Montpellier no hemos dicho Lyon vamos a ir tú que te lo vamos a ir ok vale hostias pero si yo tenía el remolque enganchado porque no ah si coño tengo que ir a por el remolque turbaco yo hasta las 11 y 30 no tengo que hacer la cena darle de cenar al peque y ponerlo a dormir ¿por qué? ¿por qué? ah pero si nos vamos todos con la ganadera ah vale pues voy al taller dime V6 eso lo tenemos que hablar también el Fabi y yo queremos crear uno bueno lo teníamos en mente hace tiempo crear unos rangos así pero eso ya a ver ajustes de camión no camión no joder remolque, pintura vale vale cuál lleváis la que tenía puesto yo sí vale sí turbaco sed he encontrado un Scania 144 LMI guapo rojo, rojo, blanco a ver rojo vale vale así ah ah vale vale bueno así de igual vale vale pues nada voy a crear la carga a ver eh un troceados o sea ocurre en algún trailer a ver sí que turbaco sed mimo cracifro mimo cracifro mimo cracifro mimo cracifro sed vale vale pues luego vale porque no me deja crear la carga o sea ocurre en algún trailer así la puedes crear tú Fabi sí algecina sí algecina cestas hacia Lyon tra de aus no no eso no tiene nada que ver normal tú generas la carga en cualquier empresa y te sale sí 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 no lo tengo quitado lo tengo quitado y le tengo puesto y le tengo puesto usé curre nuevo en trailer y ya está ah vale espérate creo que ya se ve porque no me deja porque hay que cargar en la empresa tengo que hacerlo desde la empresa voy a cesta y la hago desde allí creo no sé voy a probar a ver bueno Fabi prueba a crear la tuve a ver ¿eh? sí sí claro sí sí Lyon tra de aus turbaco sed tienes que estar dentro de la empresa para la carga ya por eso digo turbo que hay que estar dentro de la empresa creo por eso voy para la empresa ya ya la tengo creada pues a mí no y yo acabo de llegar a la empresa y me ha dejado crearla a la empresa vale hay que acular una a uno hay que acular el camión o sea que sin prisas turbaco sed y es que si no estás en la empresa no te deja no no porque es que hay que acular para cargar por eso lo digo que hay que no es que de lo largo que es el remolque no lo veo bien no Gracias. 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 ¿Qué, Turbo? ¿Te mola el nuevo rediseñado del canal o qué? Echarme un básico Coca-Cola. Veru7G. Welcome to my channel. Veru7G. Send. Like y me suscribo mola. Ver, ahora en la cámara. Ok. A gustos colores. A ver, a mí tampoco me mola, pero cada uno... ...el Tito creo. ...el Juanca es uno de los reprimidos. ¿Estamos todos? Venga. Eh, no. Eso es. Eso es. Eh, velocidad. Fabi, tira tú delante. Bueno, tú no estás retransmitiendo. Sí, Fabi. No, no. El Juanca tiene la... ves tú delante, Fabi. No, no. El Juanca tiene la... ves tú delante, Fabi. Sí, sí. Sí, sí. No, no. Hombre, si queréis... Espérate un momento, Javi. Que voy a poner un puntito. Te voy a decir dónde poner un puntito. Para hacerlo un poquito más divertido. Toma. NO. Vamos a su... Vale, eh, a ver... abre el mapa, Javi. Tó que vas al primero. vale, pon un punto, espérate, a ver vale, sí, mira, ponte un punto ¿ves la ciudad de Villarreal? vale, pon un punto entre la carretera que hay entre Teruel y la gasolinera que hay o sea, entre el cartel de la A23 y la gasolinera que hay en la carretera de Teruel o sea, sí, eso es vale, el otro, el otro punto sí, vale, el otro punto hacia Teruel, Zaragoza, eso es ahora otro punto en la carretera de Lleida eso es y aquí ya nos mete por donde yo quiero ir por Andorra a la Vieja vale, perfecto vale, pues nada ya está esos dos puntitos seguir a Javi no hay problema vale vámonos velocidad velocidad máxima cuando salgamos a la autovía tito a 93 luego hay, si encontramos por ahí por Andorra el otro día vi un sitio guapo que podremos parar y hacernos una que pasamos por el pantano de Andorra el que hay, no sé si habría sido alguna vez habéis pasado por ahí alguna vez hay una pequeña presa que ahí nos podemos hacer unas fotos y 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 el y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Si mañana no trabaja Estará cenando Vale, vale, tranqui Si, va subiendo, si Turbo, ¿sigues ahí? Lo digo, pero si sigues ahí Y tienes el euro abierto Mira a ver si nos puedes Buscar una Granja, algún destino cerquita Bueno, cerquita De mil y algo de kilómetros Para descargar en una granja Desde León Si sabes que por Alemania Eso sí que hay Mañana, Fabi, te pasaré Una página que tengo yo del euro Vale, que te dice En cada DLC te dice las empresas que hay Con los nombres de empresas y todo Que de ahí es donde estaba haciendo yo El tour de las minas Eso estaba sacando de ahí Bueno, podríamos haber hecho minas La verdad, porque el de las minas Si que los tengo ahí apuntados Si, yo estoy detrás de ¿De quién estoy detrás? Si Ah, si, claro Estoy yo detrás tuya, Fabi Ya la subí a 93 ¿No, Tito? Vale, pues bajo yo a 93 Iba a 95 La Juanca está detrás El mariano, que raro Que raro con este por aquí tampoco Hostia Y ahora tengo tres Ahora me aparece No, ahora sí Yo me mantengo en tres Bueno, yo ahí tengo ya en el Twitch Bueno, no, 38 dólares No, hasta No, cuando tenga más Me iré Cuando tenga un poquito más Me iré mirando cositas Para el ordenador Del crucero Del crucero Se No se ve nada Sí Y aparte que aparece Muy pequeño Lo que son los Lo que son Por ejemplo Los intermitentes En la numeración Del kilometraje Se ve todo muy pequeño Muy comprimido Sí, este sí No, pero sacarán Del tetún In demanda No Al nuevo no No sirve No, pero sí que lo van a poner Se A ver A ver A ver Yo por los gustos Por los gustos Prefiero Los espejos Por fuera Porque un camión Sin espejos Pierde su estética Ahora Por Digamos Por mi canal Para que la gente Le llame más la atención Y demás Pues le gustan más Los nuevos Entonces yo lo tengo Por dentro Le tengo la cámara Pero por estética Yo soy de los antiguos Retrovisores por fuera Retrovisores por fuera Como le quiten Un retrovisor Al camión Pierde la estética Sí, el trabeo Sí, lo conozco Sí, lo conozco Sí Sí, claro Que será por eso digo y 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 igual igual que en el camión el camión nosotros íbamos siempre de noche siempre todas las rutas de noche todas todas las rutas que hacíamos de noche entonces yo el sueño prácticamente lo tengo atrás vamos yo todas las noches me estoy durmiendo eso a las 3 a las 4 de la mañana pero y por Cile Cile Tres 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 no se comporta juanca151 welcome to my channel caro juabi lp sed peitar juanca bueno sí sí lo sé fabi bueno juanca gracias por pasarte por el canal es que estaba esperando fabi a que terminaran de hablar y y y y el marcado en todo el salto y algún ranking no tiene el nombre exacto está pasado eso digo yo a la vista aunque estemos hablando tú a vale para parar para sí 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 párate tito un 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 Gracias. 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 Buenas, Mariano. En Promot, mira, te recogemos en Valencia, te recogemos en Valencia. Vale, Tito, abre el mapa y parate en la gasolinera que hay. A ver, es que esta gasolinera está saliendo de Valencia. Vale, espérate. Espérate. Sí, ese es el polígono, sí. Paramos ahí en el polígono, sí. ¿Cuánto vas a tardar? ¿Voy? Exacto. Vale, vale, pues ahora, vámonos. Ahora nos han visto. Vale, vale. O sea, tuvo 5 visualizaciones en mi, cago en 10. Muchísimas gracias, hombre. Ahora, ahora, chavales, lo que tenéis que hacer es, si no os queréis que os mande un sicario. Es que eso fue muy bueno, Fabi. Eso fue muy bueno. Eso fue muy bueno. O sea, es que salió una conversación con el Black y se lo dije, hostia Black. Digo, a Fabi hoy se le acaba la sub. Digo, como no se suscriba, le mando el sicario a los dos minutos. Fabi ha renovado. Digo, mira. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Perfecto. Hay que, esto hay que levantarlo, vamos, como sea. Bueno, he bajado un poco la velocidad, porque Juan K está un poquito más atrás. Ponte a 90, Tito. Vale la verdad. Ya. Ta-ta. Mi. Muy bien. Me. En el taat Bueno señores, estamos pasando ahora mismo por el Pantano de Contreras, por la A3, carretera Madre-Valencia, vamos dirección Valencia, os voy a contar una pequeña anécdota, aquí en la parte izquierda del túnel, antes de entrar, supuestamente en la vida real, hay una estauta eonográfica a un cantante valenciano, llamado Nino Bravo, que es donde tuvo un accidente y falleció, sí, sí, un cantante valenciano, muy bien, gracias 7G, tío, vale, ¿el qué, Fabi? ¿Qué has dicho? Ah, no, pero aún no la conoció, a ver si este fin de, a ver si este fin de ya quedamos. Mira, esta subidita, por ejemplo, en la vida real, es un poquito más inclinada y ya te digo yo que a 80 no se sube. Esta cuesta, con 24.000 kilos, en la vida real, a 40, 35. Hombre. Hombre. e oh o o o o o o o que voy yo que no había subido de velocidad digo, se están escapando si no subo la velocidad si, aflojar un poquito, porfa digo, se están alejando digo, ¿qué pasa aquí? sí, por la derecha, sí por aquí, Juanca no, no, el punto hasta Teruel no es no, no, el punto hasta Teruel no es carga, carga, me he equivocado ahora yo también me he equivocado bueno, sí, vamos a Zaragoza, es verdad bueno, os esperamos, Juanca y aquí arriba, en la autovía, en la A7 mira, aquí es donde vamos a parar, Juanca aquí es donde vamos a parar, Juanca la vida real, es un hotel para camineros también, y una casinera de una empresa de Infremur bueno, a ver, hotel para camineros no, es un hotel para parejas donde metes donde metes donde metes donde metes el coche en el garaje si me voy a ir con el coche a la habitación ok Vale, vale, os esperamos aquí arriba la autovía En la A7 Charles E3G0J Welcome to my channel Buenas noches Voy, que estoy poniendo Si, tú lo estás cenando ¿Qué? Vale, vamos Fabi, tú me dijiste que los sábados lo tienen libre a partir de las 6 de la tarde ¿Sí? Vale, para organizar, para empezar ya a organizar con voice en serios Sí Vale Sí, hostia, tenemos que... a ver si hacemos 24 horas Sí, para la derecha, sí Para la derecha, Juanca, para la derecha Sí, para la derecha No, súbela ya a 93 No, trae de aus No, trae de aus No, trae de aus No, trae de aus Para la derecha, para la izquierda ¡Gracias! 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 No. Tu ¿Huan Kába bien? si a los convoys de normal hay que cargar me mola como ha quedado Fabi lo estoy viendo, si, lo estoy viendo desde mi móvil y está de puta madre lo estoy viendo, tío como? tú ve, yo tampoco Dile... 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 Sí, tío... Sí... Es lo que quería, tío... Darle un lavadito de cara... Falta de meter ya los carteles de hacer KD... Por lo demás... Hostia, al Chepi, al Chepi hay que explicarle lo del truthbook y todo eso... Se lo tienes que descargar y todo eso... Dile... Mariano, dile al Chepi... Bueno, si me escuchas... Chepi, mientras que nos esperas... Si quieres... Vete al Google... ¿Vale? Y te descargas... Bueno... Te descargas la aplicación del truthbook... ¿Vale? Y te registras... ¿Vale? Te tendrás que registrar con... Con tu email y demás... Ah, vale, vale, vale... Tú, Mariano... Claro... No, no, no... Por eso, claro... A ver, que yo lo decía... Mientras que están ahí parados y demás... A falta de Mariano... Que también le falta enviar a Rudel Picard... Por lo demás... Bueno... A ver... Más o menos... Como estamos en más o menos aquí... Unos cuantos de... La mitad de la comunidad... Para el mes que viene... Vamos... No sé si... Darle... Al Word of Truth... O al Word of Truth... O al normal... Posiblemente le demos al Word of Truth... Fabi... Por lo menos... Posiblemente le demos al Word of Truth... Para conseguir... Por lo menos el trofeo del tercer puesto... Que por mi... Por mis santos cojones... Que lo vamos... Que hay... A 90... A 90... Si... Si... A ver... En el... Es fácil optar... A los primeros puestos del trofeo... Y del pick up... Es más fácil optar... Porque no... Casi nadie... A ver... Si que hay gente que compita a 90... Porque si que hay gente que compita a 90... Pero es más fácil optar... No... No cuesta tanto... En la... En las dos... En los dos... Ahora mismo me interesan los dos... Para resurgir la comunidad de los dos... Era el pick up... Por eso te decía Tito... Que si querías también mandar... La... 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 o sea que por eso no hay problema por eso no hay problema Javi y es igual que Fabi, Fabi también juega a otros juegos si vamos a entrar si si a ver si hay alguna Pedro 1P15 si si ahí Javi buenas Pedro si estamos en Promos Pedro estamos en Promos si te quieres venir vete para Zaragoza si claro Fabi Pedro 1P15 sed cuánto te falta para que termines tu ruta no aún aún nos queda Pedro porque ahora vamos a recoger gente sed yo estoy por una ruta secreta en Islandia a nosotros aún nos quedan 900 y luego continuaríamos haciendo ruta o si quieres o si quieres creo que es por esta titana te digo te confirmo si con este entramos a Zaragoza para así a la izquierda o a la derecha no derecha perdón Pedro 1P15 sed vale entonces cuando termines la ruta me uno a vosotros Pedro 1P15 sed tengo que terminar mi ruta también xd Pedro 1P15 sed que la deje a medias vale vale Pedro perfecto vale a ver nosotros ahora vamos a hacer nosotros ahora vamos a hacer un descansito de 10 minutos para que se unan los compañeros que faltan y ya te digo nos quedan aún 940 kilómetros o sea que aún tardaremos en acabar la ruta te has metido te has metido aquí no hay vuelta atrás bueno por los demás a los demás que acaban de entrar a mi comunidad del tweet buenas noches bienvenido al nuevo canal del Pater V8 lo hemos le hemos hecho un pequeño lavado de cara gracias al moderador y al subjefe de gracias al hostia no ha sido yo hostia ¿dónde estáis? vale me pongo aquí hay que hablar ya voy para allá atrás de house hoy estamos de rutita con los mans la de house hola tito jajajaja jajajaja que cerdo y el jefe que el jefe que le leen ¿os podéis creer señores del directo? claro sí eso sí no eh eh no ya mira 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 que llaman los chicarios eh venga vamos qué guapos tío qué guapos es que esto esto es lo que tenemos que tener todos los días mi cago en 10 así, sí vale, Fabi no ahora que ha dicho eso voy a poner el auto chat descargas multiplayer, auto chat uber no, mierda, sí como que no, me estás contando ah, vale rogueguno arel welcome to my channel vale, que raro que no esté el black por aquí a ti te ha dicho algo el black, si se te ha pasado algo, Tito sí ah, pues sé que igual mañana ocurrirá entonces vale sí, por eso, sí, por eso digo que libraba domingo y lunes no sé es raro por eso digo que es raro ES si se pudo pá, pá, pá é sí 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 Gracias. 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 No, he la guise. No, he la guise. ¡Gracias! que guapo queda la camion y el gps queda guapisima buenas noches y bienvenidos a los 7 espectadores del canal va subiendo la cosa ya estoy por aquí buenas turbo vale pues vente para zaragoza vente para zaragoza que estamos esperando el mariano y cogete bueno cogete la carga que quieras pero vamos con para ir todos igual vamos con el más nuevo vamos hoy toca la ruta del man que había quedado con el fabi que hoy tocaba rutas del mal en el mp wii se mp no es que no pasa nada emoticon o cara sonriente es si en el mp turbo en promoz hoy hoy va a ser ruta de granjas vamos a continuar con las granjas no sé que a donde vamos ahora a descargar no he encontrado granjas pero ahora cuando descarguemos buscaré aunque me cueste dos o tres minutos más pero prefiero buscar una granja tío nosotros ahora vamos para lyon a descargar a una empresa de trade out o sea que hoy queríamos hoy queríamos hacer rutas dedicadas a algo y la vamos a dedicar a granjas pero me sabía mal tardar más en hacer la ruta y buscamos una empresa cualquiera turbaco en zaragoza con otro modelo de man sí claro turbo turbaco claro turbos y no lo tengo comprado en el mp claro claro turbo turbo turbaco vente tío de que preguntas de esa vente con el camión que quieras pero a ver que el fabi que el fabi y yo a ver no 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 pero es que hemos tocado la ruta hemos tocado la ruta bien el fabi el fabi si ahora viene el turbo también claro venido a mirar nosotros estamos vamos exacto tirando el turbo sí viene con nosotros viene aquí a zaragoza también Métete al Discord Turbo Mira Mariano si puedes métete un momento a mi directo y mira como me lo ha dejado el Fabi Si puedes métete un momento a mi directo y mira como lo he dejado Hemos estado el Fabi y yo esta tarde liado con mi canal El Pater V8 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 no vale turbo si me escuchas créate la carga bueno llevamos cerdos vivos vale y vamos hacia lyon tras de aux y ahora cuando estés aquí te digo donde te tienes que poner el punto vamos a subir por andorra pero de todas formas te digo el punto por ahí viene alguien o el turbo o el mariano tú llevas el propio o el de empresa ah vale pues luego cuando llegamos a otro destino te coges el de empresa y te decimos el color no me jodas que me quedo sin papel bueno me quedan 5 o 6 para toda la noche me sobra no ya es que ya son muchos años fumando petas tío ya ya está bien sabes y es lo que digo que también también prefiero también prefiero gastármelo del dinero en mi hija que en esto sabes prefiero coger a mi hija irme a la Warner Bros. con ella que gastármelo en esto yo ya ya he fumado todo lo que he tenido que fumar ya he disfrutado todo lo que he tenido que disfrutar se acabó exacto por eso digo tío que tengo 36 años voy a hacer 37 ahora en julio claro escuchame a mi tampoco a mí tampoco a mí tampoco yo yo chiflis yo chiflis a mí no me voy a ganar con un cigarro en la boca lo que pasa que lo que pasa que yo como me quiero o sea que yo como me quiero dedicar al mundo del transporte y demás pues claro no pero da igual da igual yo yo el plan ya pero yo el plan que tengo el plan que tengo digamos es pues eso dedicarme al mundo del transporte y en un futuro yo tener una pequeña si me sale rentable que no creo porque ya lo dije ayer también en un convoy que salió el tema pero no creo pero vamos yo me quiero dedicar a eso pero no creo porque mi tío vendió hace poco el conjunto y yo me lo quería haber quedado para continuar yo con la empresa de mi tío y ella o o irlos irlos o si no, no, si a ver, si por temas de yo por temas de faena no tengo problema porque yo tiro yo tiro de las agencias que trabajaba mi tío y tengo viajes asegurados, o sea, tengo viajes asegurados, o sea, por faena no es, sino es simplemente por el tema económico que no sale rentable no sale rentable yo no me voy a quedar con el camión de mi tío para facturar al mes 3.000 euros, o 2.000 euros no, no, no no, con que escribáis ahora yo tengo yo tengo el autochat yo tengo el autochat puesto lo de la cámara en el GPS es un puntazo es un puntazo bueno, Asturbo estamos, mira abres el mapa y estamos a la salida de Zaragoza en dirección, digamos la carretera de Lleida pero antes del peaje estamos dentro de Zaragoza a ver estamos dentro de Zaragoza vale pero vale pero estamos en la empresa al lado de la empresa de Eurogodis nos verás ahí aparcado más o menos en la gasolinera estamos en la gasolinera que hay saliendo ya de Zaragoza vale si, tienes aquí Eurogodis mismamente Eurogodis o Lisette creo que se llamaba ahora te digo si tienes mira tienes 3 Eurogodis Lisette o Windeer Transport de que quieras bueno le das bueno, si claro tienes que crear la carga últimamente en promo si ¿nos has dado cuenta esta tarde en la cabida? ya, eso si si Pedro 1P15 welcome to my channel Pedro 1P15 sed ya termine Emeiruta Pedro 1P15 vale Pedro vale Pedro pues vente para Zaragoza en que ciudad estáis en Zar en Zaragoza Pedro si veniremos venido bien esperase un momento exacto esperase un momento que tiene que venir uno más Fabi mira a ver si mira estando yo en directo espera un momento Mariano mira a ver si estando yo en directo puedes hacer lo de los anuncios lo de si vale vale Fabi gracias dime Mariano dime Mariano Mariano dime dime Mariano Mariano dime 15 sed a que cuidad van a ir para hacer la carga vale 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 Pedro escúchame vale Pedro escúchame hazte la carga desde Zaragoza a Lyon vale llevamos cerdos vivos y en Lyon descargamos en Tradeaus dime Mariano ¿vale? 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 adiós adiós desde Lyon a ver si encontramos alguna ciudad que tenga alguna granja para descargar en granja como vamos a hacer como estamos haciendo dinámica de de granjas no pero dinámica una dinámica ¿hacia dónde? hacia Lyon Pedro Pedro 1p15 sed repite método hacia Lyon Pedro carga cerdos hacia hacia Lyon carga cerdos empresa descarga Tradeaus dime Mariano voy más o menos más o menos sí sí no pero hemos puesto puntos vamos a subir por Andorra están quiqueados ¿no Fabi? hostia hostia espérate pues me quito me quito porque vas a aparecer encima mía espérate si no vamos a ir volando si no vamos a salir vale ya me he quitado me pongo aquí adelante y luego me luego me adelanté y si no Pedro 1p15 sed Lyon Francia verdad empresa hacia Tradeaus Pedro conseguiste 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 hacerlo Fabi ah vale 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 dime Mariano ah vale motivito min be as ben val val no mind as an bomb funds i verus 7g welcome to my channel verus 7g sed pero buenas ha llegado gente x bueno venus si esa sí se ha metido gente sigue unos cuantos han metido falta o falta pedro sí para ponerme más más recto verus 7g sed me refería al stream si llegaron algunos de la comunidad sí creo que sí que han entrado unos cuantos más de la comunidad creo que sí 7g por eso por eso pedro verus 7g sed vale solo hay que espamear igual al final del link puse que logística española está reclutando gente por si sale algún interesado vale perfecto 7g vale pedro como vas pedro 1p15 sed ya estoy cargando xd vale vale pedro perfecto verus 7g sed algunos si o si tiene que caer es una comunidad de más de 183k de personas es una comunidad de juegos de simulación tanto mobile como pc y consolas pedro 1p15 sed pues a ver si caer entonces estamos parados estamos parados para ir estamos estamos parados a la salida de zaragoza por la carretera de que vamos a coger la carretera de lleida y 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 en 2k7 welcome to my channel with a bot se cinco viewers emoticono cara sonriente reloj despertador 23 m 53 s bueno, Pedro, ya me ha dicho que ha cargado ¿cómo vas, Pedro? pues en breve en cuanto venga el compañero, ¿qué falta? si no, si no, si no tarda mucho si no tarda mucho, nos vamos Pedro 1P15 sed muéstrame tu mapa Pedro 1P15 a ver, Pedro, estamos al lado de la empresa de Eurogodis vale, mira, estamos aquí al lado de la empresa de Eurogodis estamos aquí todos parados en la gasolinera fabi, en el tag, en el tag que tienes que poner, te falta el número de empleado, el segundo el segundo si yo soy el primer jefe tú eres su jefe, pues en el 2 luego sí, pero como se han ido gente, todo eso hay que cambiarlo porque el Juanca también estoy viendo que tiene el 21 entonces, entonces, todo eso hay que eso hay que cambiarlo Pedro 1P15 sed ya les marque Pedro 1P15 sed ¿el qué? perdona, Fabi voy para allá vale, gracias vale, Pedro sed yo pido el 7 ya está apartado muchachos pues venga, Pedro no tardes en venir que ya estamos demorando demasiado que hoy es noche de meter kilómetros y estamos aquí ahí estamos como más lo de y y y y Gracias. 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 ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Veru7G. Sed. Si no hubiera deshecho mi comunidad de DIS, tal vez hubieras llegado a 10, pero ni modo, suerte Patern, en un rato entro al DIS. Vale, 7G. Quita. Sí, vámonos, Javi, tírale. Vale. Ir saliendo, señores. ¿Quién, yo? Vale. Venga, señores. Ir saliendo. Vamos a ir. Exacto. Mientras que salimos y demás, se unen. No podemos estar, tampoco... ¿Me podéis adelantar, porfa? ¡Adelantarme! Solo lo estés. Entré bien. Le Bam pesos. Os hotel coño. ¡Qué. Olé. Oétait. Al Freshman. Euro 20 J. Un hotel presrección. Si ha preguntado también, a cargo de laская y Laura Mione, ¿Cuánto hacíamos que no veíamos esto así, Fabi? ¿Dos meses? ¿Cuánto hacíamos que no veíamos esto? ¿Cuánto hacíamos que no veíamos esto así? ¿Cuánto hacíamos que no veíamos esto? ¿Cuánto hacíamos que no veíamos esto así? si creo que ya estamos todos a ver ahora te digo vale si, vale tira Leal 93 Recibido a noventa y tres baja noventa ¿Qué ha pasado? 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 estamos todos entonces o no David 9995. Welcome to my channel. David 9995. Sed. Hola saludos. bueno David que tal buenas noches bienvenido David 9995. Sed. Andan en el promoz. Si, subele, subele, tito. Si, el. Si, David, estamos en promoz. Gracias. 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 recibido si te quieres unir David espérate a finalizar la ruta porfa espérate ya no vamos a parar más recibido si claro si y Nos vamos pa' la derecha Si, creo que si No, de todas formas ahora la carretera que viene No, de todas formas ahora la carretera No, de todas formas ahora la carretera No, de todas formas ahora la carretera Pero... Buena ruta compañero, buenas noches Espérate si quieres al... Mariano y Juan Caldreo Vale, vale, todo lo... No... Vamos a hacer pacito... Despacito y ya está... No, no, tranqui, tranqui Fabi No, no, tranqui... No, no, tranqui... No, no, tranqui... No, no, tranqui... No, tranqui... No, no, tranqui... No, no, tranqui... No, tranqui... No, tranqui... No, tranqui... Buenas tardes Jordi, o sea, buenas noches Jordi Gracias por ver el video Si, te puedes parar por ahí para hacerme una fotillo, que quería hacerme aquí la foto Ya sé que hemos parado mucho, pero la intención era hacer la foto aquí Si, un plano tiene que haber Y luego, si, aquí en el plano este Pues no he parado yo veces aquí en la vida real, madre mía Pues no he dormido yo veces aquí ¿El qué, Mariano? ¿No? No, acabemos bien Aquí no vamos a hacer la foto Con el que tenga la cámara a hacer... Ay va, perdón, Fabi Uy, espérate Claro No, no lo hemos cruzado antes Hacia León Sí, José No se te ha escuchado, Fabi Sí, avanza Jordi Porfa Jordi, buenas noches Si estás en solitario y te quiero subir a una comunidad ¿Nos llamamos Logística Española? Hombre, no Traveaus Traveaus No Sí Sí Sí, claro, eso es lo suyo O sea que yo Yo si me echo más para adelante Bueno, aunque salgamos de la carretera Da igual Pero la foto va a quedar bien Claro Claro No, yo no Yo no la tengo Yo no la tengo, tío Dime No Voy Vale Sobra Así para la foto sobra Estamos bien Vale Venga Venga Vámonos 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 chavales Al Fabi Sí Al Singal Sí de ese no, otro 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 hombre, que no gire el mando ¡ala, cabrones! pero pero, tío tío, por favor ya, ya lo sé ya lo sé Jordi, tío Jordi, si vas tú solo y ves que hay un convoy por favor, cédenos el paso, tío que parece oh mira, me voy a callar yo para mí, escúchame, escúchame, no, no, este, este iba a cargar, cuando nos lo hemos cruzado, iba a cargar, ha descargado y nos ha visto y ha dicho, pues vamos a joder, y ya te digo ya que es así, que mucha gente lo hace, mucha gente lo hace, ve con boys y se ponen, como al adelante yo lo voy a mandar, que es el que va cargado, sin cabeza, va solo con la cabeza, no, con el remarque de cesta, no, 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 por cierto, Gracias. 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 Bye. Gracias. Procedo. Gracias. 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 Última con la que avise. Barra fix, barra fix, abres el chat y pone barra fix y se te arregla el camión. Le das a enter. No. Recibido. Buenas. Que na. Ah. Ya, ya. Juanca. Vaya, ¿es verdad? ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Si... Si, aunque sea una ruta más... ¿No? ¿O qué...? ¿O queréis cambiar? Vale, va. Venga, va. Algo de doble, va. Venga, va, un remol un... Si... venga va la cisterna doble va la que llevaba esta tarde el tito 0ax2 welcome to my channel el silo, la doble, el doble vamos a pararnos por donde podamos y lo esperamos a ver si teje el lucas el pato lucas el otro el pato lucas y lo esperamos si mejor si mejor si mejor Gracias. 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 Voy. 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 En la workshop hay camiones. Hay camiones para el MP. Ah, el motor claro. ¿A dónde? No, esta... Si, ahora... Si, si, voy voy. 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 el Mariano el Mariano ha aparecido en el TAG si no vamos a tirarle, quedan 220 vamos a tirarle y que se une la siguiente ciudad que ha pasado, que ha pasado, que hacéis, que hacéis, que hacéis ah, vale, vale y usted, vale, suben ah 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 ya ya me había asustado, vale vale, vale el Chuffin esta en la empresa jajajaj sale uuuf 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 y te juro que estaba mirando el móvil y he hecho así durante la vista de o como y la vena que se va a salir por intuición porque nosotros en la empresa no vamos a esa velocidad nosotros vamos de 90 a 100 nosotros vamos limitado no usted por favor anula en la ambulancia por favor anula en la ambulancia sí 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 hostia uff uff si ves mi directo verás la cara seguro es que seguro uff sí 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 tío sí hostia chepi cabrón no hagas esas cosas no hagas esas cosas que ya somos muy mayores tío pero qué haces por intuición te lo juro ahora me vais a dar 5 o 10 minutos que tengo que bajar al perro que me está aquí pegándome la paliza mientras que cambié de remolque y demás sí 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 cuando lleguemos sí he dicho cuando lleguemos te voy a tener que comprar un solotón no, ya pero te digo hostia vale, pues ya te esperamos en el destino por eso Gracias. ¿Vosotros vais a continuar con el man? ¿Si no? Vale, vale, vale. Sí, sí, es noche de man, es noche de man. Nosotros, el Fabi y el noche de man. Recibido, Tito. Recibido, Tito. Recibidio, Tito. Recibidio, Tito. Recibidio, Tito. Jopé. Hostia. 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 Esto es como que hay que haberle corto. ¡Hay que haberle corto! El azul, el amarillo, el negro. No. Madre mía, pobre cerdos. Madre mía. Dínalo. Dínalo. Madre de Dios. 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 Gracias. 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 Ok. Gracias. 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 Welcome to my channel. Gracias. 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 Vale. Ya estoy aquí. ¿Qué hacemos? ¿Dónde estáis? ¿Por qué? ¿A sus órdenes, mi capitán? ¿Premolque? Sí, lo triple. Pintado doble. Ahí. ¿Dónde está el triple? ¿Eh? ¿El ADR? A mí me sale, a mí me sale el doble, no el triple. A ver. Ah, el estándar. Vale. ¿El cisterna de combustible? No. ¿El silo, no? Vale, el silo. No. ¿El doble o el triple? 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 ¿No me deja? ¿El doble o el triple? ¿El doble o el triple? ¿El doble o el Rachid? ¿El doble o el triple? Gracias. 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 Me hago un cigarro y voy para allá. Gracias. 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 Pues crearla vosotros mismos y ya está. Gracias. Gracias. Siguiente. Gracias. Cemento seco, cemento sacoets. Cemento en seco será el polvo. Que va en silo también. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 O sea, Fabi, ¿a ti no te ha contado la ruta en el Truebook? No El pick en el Truebook no te ha contado ¿Y en el pick-up tampoco, Fabi? ¿Tienes las multas activadas? Vaya, vaya jefe ¿Tienes las multas activas? Gracias por ver el video Gracias. 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 Si te lo descargas, si te lo descarga de la misma página no hay ningún problema. Ya, eso sí. Ya, eso sí. Yo voy detrás del Fabi. Voy para allá. Ah, que el Turbo está tirado para atrás y no me va a poder coger la carga. Ah, que el Turbo está tirado para atrás y no me va a poder coger la carga. Si alguien va con las rotativas, que se las quite, porfa, que creo que he visto unas rotativas por ahí postadas. Gracias. Gracias. Welcome to my channel. Gracias. 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 ¿No se escucha el juego en el directo? Vale, vale, pues ahora lo miramos. Vale, vale. No, ahí solo mute lo que es el speech chat. ¿Cómo hace la barca esto, dios? Madre mía. Hay que parar, ¿no, Fabi?, para mirar lo de la voz, ¿no? Cuando podáis. Sí, aquí de sobra. No, 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 no. Discord. ¿Filtros? Sí, ¿filtros? Sí, ¿aleguro? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Voy. Lo tengo abierto. invitar, ya tengo aquí abierta la licencia, envía una invitación ¿a dónde? aquí no me está llegando nada ahora, ahora sí hasta la fe gracias Voy. 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 Ahora te digo que yo tengo... Sí, sí que se escucha. Sí. Me he puesto ya mi directo en el móvil y sí. Sí, 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 sí. Espero que sea un momento. vale, ya se puede cerrar el aniden vale, ya se puede cerrar vale, creo que el 7G había ido al baño pues no, hoy no he ido nada mal en el stream lo que me estoy fijando es que en la barra de seguidores pone que tengo 300 y pico seguidores solo así creo que pone y que son 230 los que tengo, 237 creo es que no lo veo muy bien, ahora, espérate, a ver es que no sé si pone 3.604 seguidores de 500 o suscriptores en la barra de seguidores, digo, sí, es en la barra de seguidores pone 3.604 de 500 sí sí, no, no te preocupes, sí ¿has revisado el trupo y el pico en Fabi? vale no, sí, yo más que nada, porque me ha dado por mirar a ver los kilómetros que habían entrado digo, si ha venido el Fabi de Madrid, digo, hostia cuando cuando tú coges carga en el picapito, cuando tú coges una carga en el picapito, te suena un pitidito y cuando tú sueltas la carga te suena dos pitiditos eso quiere decir que te ha cogido bien la carga y que te ha contado la carga ah, vale eso ya no, con esta carga con esta carga, como pase más de 90, te hace la barca hombre, a nosotros también a nosotros también este tipo de cargas para picar nos viene bien, contra más peso, más monedas por eso claro, yo lo que hago en el truque de MP lo que hago cuando quiero hacer rutas por el picar lo que suelo es coger toda autovía, contra menos cidato que y demás mejor si, eso si, eso si, eso si, pero bueno tampoco, igual que te puedes llevar en una, yo en una ruta de cuatro mil por ejemplo me llevo solo cuatro multas o sea, unas cien monedas, se retirarán pues mira o sea, una venta mantente a la izquierda o sea, una venta No, 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 es una reacción honorable. No, no, está, vamos bien, vamos bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Recto Se van a cagar Fee No, pero por ahí Turbo no se puede ir con eso Si, si que se puede, pero me refiero a que Que eso es para... Fuu Caro, caro, caro Eso es Ahí si Eso ya no lo se Eso ya no lo se Ya casi, a todo lo No, eso es lo que No, eso es lo que Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Bien. Vale. Posible. Posible a la noventa ya, tío. Venga, Turbo. Esta mañana. Vaya recto. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, 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 quiero acabarla. Yo, a ver, uno. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Esta me falta una mano, espero que me falta una mano, espero te salte el volante. 5,6, unas 10 dedos mas o menos. Mira si el cabezón. Ah!!! Podríamos haber tomado una cerrócica. ah pues ya me avisas yo tengo yo tengo un colega de aquí del pueblo de toda la vida que juega al wow también no jodas pues escúchame un colega mío se llama Chocolatito que juega al wow o Chocolatito o algo de eso o como sea uno de ellos de paterna por donde yo vivo de paterna o a mi colega se tiraba horas ah por lujo si claro 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 el pantano el pantano de Contreras donde hemos pasado antes en el juego ese es el pantano de Contreras en Latres y puedes bajar con la moto hasta el pantano o de lujo si son de aquí de paterna claro si son de aquí de paterna pues igual hasta los conozco si vamos bien más o menos más o menos aquí ya son las dos y media casi ah doy cuarto el siguiente creo que es seis o cuatro tres o cuatro si pero ahora te digo Hostia Domingo 4 Uff Hostia, verdad, yo el día 11 de junio Tengo un bautizo La verdad, cae domingo Y yo el día 10 cobro del paro Que cae sábado, ojalá Cobre el sábado El normal sí que se suele cobrar Del paro el sábado No jodas Hostia 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 Mi putada Honranza para que no falte El primero Ya El El y otro tienen que fallar Que ha pasado Paramos Parar por donde podáis Parar por donde podáis es que eso sea muy bueno eso sea muy bueno no, para la derecha, no, para la izquierda, no, para la derecha no, para la izquierda, no, para la derecha no, para la derecha para la derecha va muy bien, va muy bien y el otro día Fabi me hizo una ruta a las flores con él me hizo una subida y una bajada mantente a la izquierda y va muy bien, para las flores cortadas va de puta madre no, si, cualquier camión va bien pero me refiero a que aunque sean 500 caballos 500 caballos que va va tremendo, va mejor que un 730 para las flores cortadas va no Se Mantente a la izquierda. El DAF C. No sé, va para mí. Amé Laura. Welcome to my channel. Sí, el disco nuevo está muy bien. Yo lo tengo para el single y va muy bien. Buenas noches, bienvenido. Continúa a la derecha y vuelve a ir a la derecha. Salga 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 a la derecha. Gracias por ver el video. 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 Esté preparado para girar a la izquierda. Gracias por ver el video. Te... No importa, encontraré una nueva ruta. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. No. 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 además para quiénes y cómo se llaman y además que para quiénes y cómo se llaman le tiramos no lo habrá entendido esta metáfora española eso se suele decir para quiénes y cómo se llaman se suele decir cuando entre colegas si hace algo por ellos o lo que sea y los está esperando y dice pues vámonos en total para quiénes y cómo se llaman a eso se refiere hostia que soy yo tío yo entrego los papeles he hecho cortina y a dormir y ya mañana la agencia que me dé que me dé viaje en la rotonda coja la tercera salida además si te dije mira te voy a decir una cosa a mí tampoco nadie me puede a mí nadie tampoco me puede decir que tenga pasiones por los camiones cuando por ejemplo yo tenía las llaves del camión de mi tío ¿vale? y pudiendo dormir yo en mi casa había muchas veces que me iba a dormir al camión o sea imagínate yo el polígono lo tengo nada 10-15 minutos pues me iba al camión me cogía mi bocadillo lo que sea me iba al camión cenaba allí me ponía a dormir en el camión me levantaba y yo que sé me ponía a limpiar los cristales del camión hacer las camas del camión a limpiar el camión no sé ¿eh? o sea por eso un tío que a mí no me pueden decir no, no te gustan los camiones dios me cago en diez y en vez de dormir en mi casa muchas veces me iba a dormir al camión ¡buah! madre mía y muchas veces iba mi tío al camión para la mañana y me decía hostia ¿qué haces aquí? y después nada yo que en casa me aburría pues me venía aquí al camión a dormir gira a la izquierda y lo que no es dormir y lo que no es dormir tampoco no, pero sí, sí yo muchas veces decía yo voy a apostar aquí en casa me voy al camión estoy preparado para girar a la izquierda gira a la izquierda estoy preparado para girar a la derecha ya no hemos llegado tú por fin gire a la derecha ahora que vais a hacer vosotros una de cuatro mil habéis dicho no, hombre ya hostia ya me he equivocado no, 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 no mierda que la cago no ya hemos llegado si no te despido si no te despido si no te despido si no te despido es que guapo ha quedado el directo tío es que es que es un espectáculo tío o sea es que o sea es que acabo de cerrar acabo de cerrar el directo de tener transmisión hostia pero a ver no no Gracias.